ha cambiado, no nos llevó mucho tiempo, ya hasta puedo sacar mi pañuelito blanco y decir arriba ya no hay corrupción, se acabó. Esto es humano, es justicia social y es también cristianismo. Me van a criticar pero lo voy a decir. Miren por qué sacrificaron a Jesús Cristo, por qué lo espiaban y lo seguían, por defender a los humildes, por defender a los pobres. Esa es la historia real. Entonces, que nadie se alarme cuando se mencione la palabra cristianismo. Cristianismo es humanismo. Todas las religiones tienen ese propósito, el humanismo.